Vamos a la casa del Señor, que están pisando nuestras pies, los sombrales que luz haré. La herida cuando me rifero, vamos a la casa del Señor, que están pisando nuestras pies, los sombrales que luz haré. La herida cuando me rifero, vamos a la casa del Señor, que están pisando nuestras pies, los sombrales que luz haré. La herida cuando me rifero, vamos a la casa del Señor, que están pisando nuestras pies, los sombrales que luz haré. La herida cuando me rifero, vamos a la casa del Señor, que luz haré. La herida cuando me rifero, vamos a la casa del Señor, que luz haré. La herida cuando me rifero, vamos a la casa del Señor, que luz haré. La herida cuando me rifero, vamos a la casa del Señor, que luz haré. La herida cuando me nosón, que luz haré. Oh Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los justos, escucha de himno nuestras súplicas y sacia siempre con la abundancia de tu promesa, de las promesas de tu generosidad. Por lo tanto Señor, con tu grito, pide reinar contigo, y la gloria del Espíritu Santo de Dios, con los siglos de los siglos de los humildes. Atención a la palabra de Dios. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo la palabra del Señor cumplía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saúl y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Ranabé, Simón, apodado al Negro, Lucio, el de Sirene, Manaén, que se escribió junto con él, Detrarca, Herodes y Saúl. Un día estaban ellos ayunando y dando culpa al Señor. Y el Espíritu Santo les dijo, Resérvenme a Saúl y a Bernabé, para la misión que les tengo, les tengo destinada. Todos volvieron a llenar y a orar. Después les impusieron las manos y los desvindieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saúl y Bernabé fueron a Seleucia y se arparon para Chile. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Todos, que te alabren, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alabren, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad en nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, en tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu humildad y los pueblos tu obra salvadora. Todos, que te alabren, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Todos, que te alabren, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alabren, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda un amor en el mundo entero. Todos, que te alabren, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alabren, Señor, todos los pueblos. Que te alabren, Señor, todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Otra vez, exclame Jesús con fuerte voz. El que cree en mí, no cree en mí sino en aquel que me enviada. El que me ve a mí, ve al que me enviaba. yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en las tierras si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica yo no lo voy a condenar porque no he venido al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo el que me rechaza no acepta mis palabras tiene ya quien lo condena las palabras que yo he hablado lo condenará en el último día porque yo no he hablado por mi cuenta sino que mi padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar y yo sé que su mandamiento es vida eterna si pues lo que hablo lo digo como el padre me lo ha hecho palabra del señor con esa frase continuando en la primera lectura el libro del señor de los apóstoles nos encontramos ya algunos versículos después de la conversión de Pablo el libro que se nos ha relatado como ha sido acogido la religión cristiana lo cual no fue tan sencillo que muchos cristianos hayan conocido a Pablo antes de ser Pablo y lo conocidos como Saulo sabemos que antes de dar el paso a la fe Saulo era un fallecero de Cristo observante incluido por el centro de la ley pues estuvo impuesto o impuesto a perseguir a la iglesia de Cristo y sabía que esto lo hacía mandado por los hijos como se da cuenta que no era así que la voluntad de Dios no era que persiguiéran a la iglesia naciente sino que formara parte de él pero para la comunidad cristiana no fue muy sencillo acercar a Pablo conocido su pasado sin embargo pasado el tiempo viendo que las intenciones de Pablo eran sinceras que su conversión era real y había dejado de ser perseguidor para pasar a ser el discípulo de Jesús lo que convence a los cristianos de estar en la iglesia naciente no ha sido la elocuencia de las palabras de Pablo sino que el comunio subió vemos como realmente en la vida de Pablo en un antes y en un después después del encuentro con Cristo su interríamos como se iba y eso lo demuestra no solo en su preeducación sino en una forma en la que el mismo vivo intenta vivir en fidelidad a los seres a Dios y es que como nos dice el Evangelio de hoy Cristo ha venido para iluminar el mundo para rescatarnos de la ignorancia del pecado y el Evangelio intenta ser para nosotros luz en medio de la oscuridad de tal manera que las enseñanzas de Cristo no son un mensaje bonito que debemos solo victimizar para poder enseñar a otros sino sobre todo para que podamos vivir es verdad que dentro de lo que nos toca como discípulos de Jesús es el continuador de su misión nos corresponde a todos así como lo hizo Pablo en el Evangelio de los cristianos en fidelidad que este mensaje no es nuestro el Evangelio Jesús nos dice que este mensaje antes que Él lo ha recibido del Padre y lo ha comunicado tal igual que Él no ha recibido porque el mensaje no es suyo del Padre en la manera que en el Evangelio está este comido por Cristo está este comido por el Padre y nosotros como los creyentes hemos sido asociados a la lección de Cristo de la manera que a nosotros también nos corresponde anunciar el mensaje que Cristo nos ha transmitido con la misma fidelidad que Cristo nos ha transmitido a nosotros este mensaje no es nuestro pero ese mensaje que nos toca anunciar antes que anunciar lo otro lo que nos corresponde como un libro de Jesús es vivir así lo entendieron los primeros cristianos y es lo que debemos hacer también el Evangelio se anuncia no solo cuando nosotros hablamos mucho y bien de Dios sino sobre todo cuando nos esforzamos por vivir colectivamente en nuestra vida y es que de nada serviría que nosotros hablemos muy y lo hablemos bien si es que existe no existe esa coherencia entre lo que nuestros labios dicen y lo que hacemos en nuestra vida personal entonces es importante que nosotros nos compensamos que Cristo ha querido rescatarnos de las tinieblas ha querido liberarnos de la ignorancia del pecado con su luz de tal manera que podamos renunciar a ese pasado e iniciar con una vida nueva a la luz de sus enseñanzas el Evangelio es viva y la vida cristiana es eso no es otra cosa que vivir según las enseñanzas de Dios entonces es muy importante es que hay que hay que hay conscientes de haber sido asociados a la misión de la misma misión que el padre le confió a él y también nosotros seamos esos mensajeros del Evangelio y tenemos que impuento anunciarlo a tiempo y al tiempo como los apóstoles y los cristianos de la primera nación como la Iglesia lo ha estado haciendo a lo largo de los hijos intentando ser lo más fiel a la enseñanza de Cristo pero que nuestra habitación no sea solo por nuestros labios sino que en nuestra misma vida sea un reflejo de lo que Cristo ha enseñado que las personas que se encuentran con nosotros no solo escuchan el Evangelio sino que pueden leerlo en nuestras vidas porque lo que pasamos por ser coherentes con lo que Cristo nos ha enseñado en todos los aspectos de nuestra vida en el trabajo con la familia con la familia en los momentos de ocio y cada uno de los momentos de nuestra vida que el Señor Jesús nos ayude a anunciar el Evangelio no tanto con nuestras palabras sino con nuestras vidas y siendo coherentes a lo que nos exige como ciclo de Dios Dios ya Padre y al Hijo y al Espíritu como el principio siempre conocido en los siglos Amén presentemos al Señor nuestras peticiones vamos a ver cuando escucha Señor nuestra relación y damos por la Iglesia y el Santo el Papa el Espíritu por 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 los sacerdotes y el Espíritu del mundo entero probemos al Señor y damos también por el pueblo para que siempre se conserve en cuidar las enseñanzas del Espíritu probemos al Señor y damos y damos también por la familia especialmente por los enfermos por ellos que sufren en los hospitales para que sean fortalecidos con Dios en medio del dolor del infierno probemos al Señor por el Espíritu por el personal de salud que están asumidos en el servicio de los más necesitados que también serán fortalecidos en su misión probemos al Señor y por todos nosotros en este país que nos conceda el norte de nuestra conversación probemos al Señor que nos conceda y nos conceda y nos conceda escucha nuestras súplicas y nos conceda y nos conceda y nos conceda y nos conceda si el cano del trigo no muere si no muere soy lo que dará pero si muere en la monta un fruto eterno que no moría hay que morir para vivir entre tus manos conmigo mi ser oye hermanos para que este sacrificio que de ustedes sea agradable a Dios Padre todo por Dios que de ustedes se ve a mis manos este sacrificio para que el Señor y el Señor para que el Padre nos conviene en todas las familias o Dios que nos hiciste partícipes de tu divinidad con el venerable intercambio de este sacrificio con ustedes que así como conocemos tu verdad igualmente alcancemos una vida de teadoso técnico Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con los perros levantemos su canción y lo damos la gracia en el Señor nuestro Dios en verdad firme y justo en nuestro deber y salvación proclamá tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo concluyoso cuando celebramos a Cristo y volados por nuestra palabra porque en Él fue destruida nuestra antigua situación de pecado se reconstruye todo lo cálido y se nos restablece en plenitud la salvación y la vida por eso el mundo entero se recuerda de alivio con esta abundante discusión de nuestro pascual y también las virtudes del cielo y las pocas de la América cantan sin cesar un himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor santo es el Señor bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti santo es el que viene santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso le pedimos que santifiques estos dones con la acción en el Espíritu de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de su Cristo Cristo Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión vos no tenés que aceptar como pan a los de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen como a los de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y lo he dicho y lo he dicho Del mismo modo, acabará la cena, como el cáliz, en el desgracia generó, lo pasó a sus discípulos del Cierre. Toma y levanta todos los dedos, porque éste es el cáliz de sangre, sangre de la alianza de la Valle del Amor, que será derramada por ustedes en un mundo, para el perdón de los pecados, a ésto en conmemoración mía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santa María. Gracias. 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 Gracias.